Bueno Videlito, como me lo has pedido, aquí te voy a mandar a los conquistas cacereños que yo tengo, vale, esto es una hembrita, una hembrita que la he volado por macho, pidiendo que era macho le he cogido captura, criada por Tony Torreón. Aquí tenemos otra hembrita, esta criada por mi, es hija de ella, con un conquista cacereño que tengo aquí, echado para criar, vale, aquí tengo otro conquista cacereño, criado por Jesús, viene de los arroyanos, esta es familia del colega, del estudiante, viene de lo mismo, de los arroyanos, ahí lo tienes. Bueno, como verás, hemos estado estos días, tiene otro conquista puro, que este lo he criado yo también, es un pichoncete nuevo, incluso creo que va a ser Nikkei hasta Hebra, vale, está terminando de mudar el animal. Este ya es un conquista cacereño al 75%, un 12,5 de pica antiguo y un 12,5 de almendraleja. Esto es un toquecillo, un pequeño experimento que hice yo. Bueno, y aquí vamos haciendo las cruzas y para que ir para allá, con torreras y esto. Bueno, vamos a ver, la torrera vaya que tengo con el grama, ahí la tienen, ahí tienen, con la maromita, con el palomo, y a ver si hago este cruce, vale, bueno, aquí tengo otro maravillo, este es hijo de una hembra, de esta hembra, vale, de la tequila 2.0, criada por Toni, con el hijo de ella, el mutilado 1, que es 50% chato y 50% conquista, vale, hijo de regalito y ella, y este es el hijo de ambos. Bueno, mutilado está en el aire, cuando está así abierto el cajón, que puede estar en el aire. Este es lo poquito que hay por casa, una parejita de conquista y echar, el conquista este con valenciano con la torrela, aquel 75% conquista y 25% chato, este 75% conquista y 12,5% en el lejos, el 100% conquista, otro 100% conquista, otras y otras, es lo que hay por casa, no hay más. Bueno, señores, bueno Fidelito, y aparte de ver los palomillos de casa, vamos a ver el comportamiento de este pichoncito, cuando le suelto una hembra, vamos a soltar por ejemplo esta, y vamos a ver los comportamientos del palomillo. Bueno, voy a poner el móvil aquí un momento. Bueno, voy a soltar... le voy a soltar a ese que es hijo y nieto al mismo tiempo que esta esta es la madre y la abuela las dos cosas al mismo tiempo es un reencaste con ella vale señores vamos a ver qué tal se comporta con ella vamos a ver los comportamientos del paloma la paloma estamos abiertas la madre la madre y abuela estamos abiertas ahora ya vamos a empezar los juegos de la seducción a la madre y abuela es la primera vez que la tocan y para adentro se la jala mira 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 la abrió tiene un cagón de miedo el tío se la jenca la madre adentro hay a cajón a cajón que buen trato tiene esto es una cosa trasteo trasteo cajón venga cajón como lo conozco compañero el palomillo se la trae ahora 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 es cuando yo quería verlo a ver qué haces para que subirla y que se meta contigo muy bien muy bien muy bien al cajón muéstrale muéstrale el cajón muéstrale el cajón mira cómo la trastea sí sí no arrullarla al lado ni un mal arrullo ni nada cortejando la distancia cortejando la distancia y controlando marcando los tiempos venga al cajón venga a llamarla mira pide qué bonito es lo voy a soltar porque he soltado el otro y 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 Son todas las familias Ese palomo Ese palomo tiene ya nueve años Estas son familias todos De estudiantes ¿Ven? Estudiantes 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 Ese es el paloma, ese es el estudiante, y esa es la hermana, y ya se ha aparecido con esa paloma, y esa es otra paloma que me tengo cuenta, esa es otra de mí. La paloma Vamos a cortarla, eso es lo que me gusta de la paloma, eso es el hijo del estudiante, porque quieres enterrar la paloma dentro, en el cajón que ya cogí. Esta paloma es un niño, mira como se va el cajón. Mira como mira para arriba, vea donde esta la paloma, como va también enterrando en el cajón igual. Se la dura por ella a la vez de cada paloma. Mira como me gusta mirar este picholón. Ya va con el instinto de enterrar la paloma dentro. Mira, a ver si entra ahí. Mira en copia. ¿Quién viene a la barbería? Ya le fui a caser ya, me la tienen que venir ustedes, a ver si le gusta. ¡Saludos! ¡Familia! Aquí estamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!